Soy Ronnie, trabajo en el área de exhibiciones. Nosotros damos respuesta a la necesidad que tiene el museo de llevar a la materialidad los contenidos que se quieren transmitir a través de las exhibiciones y los módulos interactivos. Es decir, nos hacemos cargo de la fabricación, construcción, montaje, prueba de prototipos, adaptación y mantención de los elementos que se exhiben y que entran en contacto con el público que nos visita. Trabajamos con nuestras manos, apoyados en un sinnúmero de máquinas para llegar a una experiencia final que vive una persona al interactuar con el objeto exhibido. En la calidad y la eficacia de esta experiencia es posible constatar y medir el éxito del objetivo, que es la incorporación de conocimientos por parte del observador y el desarrollo de aprendizajes individuales y también colectivos. El MIM es un lugar único y el taller de la creación también. No hay otro espacio cultural con la capacidad técnica y profesional de llevar adelante la creación de máquinas o artefactos, que al final son mundo en sí. Cada módulo interactivo recibe un nombre, tiene una identidad, una habitación en el museo. Construimos para que los visitantes desarrollen nuevos conocimientos y es un honor ser parte de este proceso.